El mes de octubre, mes de concientización del cáncer de mama, y los invito a todos a hacer conciencia, no solamente este tipo de cáncer, hacer prevención, hacer estudios de rutina, en los cuales estamos conscientes que si tenemos antecedentes familiares de alguien que tenemos cáncer en la familia, sigamos con la cotidianeidad de los estudios día con día, no esperemos a que el cáncer avance, no esperemos a que se presente, hagamos prevención, hagamos una cultura de concientización, acerquémonos a los médicos, acerquémonos a los centros de salud, existen una gran cantidad de los 113 municipios que tenemos en el estado de Michoacán, para que todos los michoacanos puedan tener una conciencia y acercamiento a la salud en el estado. Muchísimas gracias. Universidad Michoacana de San Nicolás de Higaigo, 106 años de su fundación.